Entienda, recibimos el salón de Dios con fuerza, aplauso para nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, gracias a las nueve. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, aleluya, 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 bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, amén. Saludo con la paz del Señor y Salvador Jesucristo a todos los hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día lunes que estamos realizando el culto de doctrina, amén. Pueden sentarse hermanos, siéntense, todos los que nos visitan también tomen su asiento, gloria al Señor, en estos momentos vamos a alabar a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Creador. Alabemos al Señor. Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Y es Jesús quien cambió mi vida, es Jesús quien salvó mi alma, todos alabemos su bendito nombre, su bendito nombre. Y todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Y Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, bendito nombre. Y es Jesús quien cambió mi vida, es Jesús quien salvó mi alma, todos alabemos su bendito nombre. Aleluya, su bendito nombre, y todos alabemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre. Y Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre, y Dios está presente, Dios está presente, todos alabemos su bendito nombre. Aleluya, su bendito nombre, y todos alabemos su bendito nombre, y todos alabemos su bendito nombre. Todos alabemos su bendito nombre, alabemos y cantemos a Cristo Jesús, alabemos y cantemos a Cristo Jesús. Porque derramado su sangre en la cruz, porque derramado su sangre en la cruz. Líbrame Señor, de la tentación. Líbrame Señor, de la tentación. Contigo estaremos, 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 contigo est Alabemos y cantemos a Cristo Jesús, porque derramado su sangre en la cruz, aleluya, su sangre en la cruz. Líbrame Señor de la tentación, líbrame Señor de la tentación, contigo estaremos con la eternidad, contigo estaremos con la eternidad. Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, cantemos todos al Señor por su grande misericordia. Cantemos todos al Señor, aleluya, cantemos todos al Señor por su grande misericordia. Y gloriaremos al Padre, gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Y gloriaremos al Padre, gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, cantemos todos al Señor por su grande misericordia. Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, cantemos todos al Señor por su grande misericordia. Y gloriaremos al Padre, gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Gloriaremos al Padre, gloria por toda la eternidad. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta quién es la verdad, Dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo a morir y por ti, el bajo del cielo a morir y por ti. Y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta quién es la verdad, Dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo a morir y por ti, el bajo del cielo, aleluya. Y gloriaremos al Padre, gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Y gloriaremos al Padre, gloria por toda la eternidad. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta quién es la verdad, Dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo a morir y por ti, el bajo del cielo a salvar tu alma y hacerte feliz. A salvar tu alma y hacerte feliz. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo a morir y por ti, El bajo del cielo a morir y por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz. A salvar tu alma y hacerte feliz. Y gloriaremos al Padre, gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo. Y gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Y gloriaremos al Padre, gloriaremos al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz y me habla de su amor. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz y me habla de su amor. Tu palabra, oh Señor, aleluya, me da paz y me habla de su amor. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Y Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. A donde tú estás, allá hay sanidad. A donde tú estás, allá hay libertad. Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. ¿A dónde tú estás? Allá hay libertad. ¿A dónde tú estás? Allá hay libertad. Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, Santo de Dios. Lléname tu fuego a mi corazón. Lléname tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, Santo de Dios. Lléname tu fuego a mi corazón. Lléname tu fuego. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Damos un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo! ¡Todos, todos, todos contentos! ¡Aplauda para el Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Con gozo, con alegría! ¡Todos, todos, todos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo salva! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra! ¡Al Dios de Jacob, aclamar con júbilo! ¡A su nombre! Salmos, capítulo 81, en el versículo 1. ¡Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra! ¡Porque Dios es nuestra fortaleza! ¡A su nombre! ¡Gloria, gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Damos un fuerte aplauso para Cristo nuestro Salvador! ¡Todos, todos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Cristo vive! ¡Aleluya, bendito sea el Señor! ¡Cantemos al Señor! A la luna yo no quiero ir Y tampoco quiero ir al sol Pero sí, sí quiero ir en el más allá Donde more el Rey, donde more el Señor Pero sí, sí quiero ir en el más allá Donde more el Rey, donde more el Señor A la luna yo no quiero ir Ni tampoco quiero ir al sol Pero sí, sí quiero ir en el más allá Donde more el Rey, donde more el Señor Pero sí, sí quiero ir en el más allá Donde more el Rey, donde more el Señor A la luna yo no quiero ir A la luna yo no quiero ir Ni tampoco quiero ir al sol Pero sí, sí quiero ir Donde more el Rey, donde more el Señor Pero sí, sí quiero ir en el más allá Donde more el Rey, donde more el Señor Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Celestial, Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Y yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Y yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Y yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Y yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Y yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Para poder vencer Yo sé que Cristo viene y espero su venida Yo sé que Cristo viene y espero su venida La iglesia preparada comienza para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, 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 subiendo y no bajando Algo está descendiendo, algo está descendiendo A la iglesia del Señor Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hoy se resplandecía debajo el Sinaí, su rostro se veía rayante como el sol, así será aquel día cuando venga el Señor. Hoy se resplandecerá, la iglesia preparada también resplandecerá, hoy se resplandecía debajo el Sinaí, su rostro se veía rayante como el sol, así será aquel día cuando venga el Señor. La iglesia preparada también resplandecerá, la iglesia preparada. Los hijos de Sion se gozan en su rey, todos, todos, están en su rey cantando, companderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando, companderos y danzas, aleluya, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion, se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, dan alabanzas al rey, los hijos de Sion. Aleluya, con voz o con alegría, cántale el Señor, mi alma te alaba Señor, aleluya. Y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey, aleluya, 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 amén, aleluya. Aleluya, amén, vamos alabar a Jehová, con panderos y danzas, vamos alabar a Jehová, con panderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, aleluya, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría hermanos, hermanos, con mucha alegría hermanos, así se alaba Dios. Batiéndola en manos todos, 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 aleluya. Aleluya, así se alaba Dios, y vamos alabarle a Jehová, con panderos y danzas. Vamos alabarle a Jehová, con panderos y danzas, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, 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 así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría hermanos. Con mucha alegría hermanos, así se alaba Dios, batiendo las manos todos, 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 batiendo las manos al Señor, batiendo las manos todos, así se alaba Dios. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, el que regaló precioso, Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, el que regaló precioso, Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Lleno mi alma de gozo y me salvó, por esa hora yo canto aleluya, puedo testificar de su amor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allá en el cielo, 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 habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor, más allá, veremos al Señor, más allá. Y más allá, veremos al Señor, en aquella santación. Y más allá, veremos al Señor, más allá, veremos al Señor, más allá, veremos al Señor. En aquella santación, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. ¡Aleluya! Tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. ¡Aleluya! Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. ¡Qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz! ¡Ay, a ver a mi Salvador, qué maravilloso lugar! ¡Yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz! ¡Yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz! ¡Y qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz! ¡Qué maravilloso lugar, qué maravilloso lugar, lleno de gozo y paz! ¡Aleluya, a ver a mi Salvador! ¡Qué maravilloso lugar, yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz! ¡Yo quiero estar en aquel lugar, lleno de gozo y paz! ¡Nada, nada viene el Señor! ¡Cristo, Cristo viene por mí! ¡Sí, Señor! ¡Cristo, Cristo viene por mí! ¡Alegre los creyentes, alegre los creyentes! ¡Alegre los creyentes que alaban al Señor! ¡Alegre los creyentes! ¡Alegre los creyentes que alaban al Señor! ¡No habrá tristeza! ¡No habrá dolor! ¡Alegre los creyentes que alaban al Señor! ¡Alegre los creyentes! 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 ¡Alegre los creyentes que alaban al Señor! ¡No habrá tristeza! ¡No habrá dolor! ¡Alegre los creyentes que alaban al Señor! ¡Alegre los creyentes que alaban al Señor! ¡No habrá tristeza! ¡No habrá dolor! ¡Alegre los creyentes que alaban al Señor! ¡Qué bueno es cantar! ¡Cuando hay gratitud! ¡Estaré cantando alegre por toda la eternidad! ¡Qué bueno es cantar! ¡Cuando hay gratitud! Estaré cantando alegre por toda la eternidad Estaré cantando alegre por toda la eternidad Y cantaré, alabaré, cantaré y alabaré Gloria a Dios cuando los cielos se abrirán Junto a mi Cristo yo estaré, cantaré y alabaré Gloria a Dios y cantaré, alabaré Alabaré, alabaré, gloria a Dios cuando los cielos se abrirán Junto a mi Cristo yo estaré, cantaré y alabaré Gloria a Dios y cantaré y alabaré Cantaré y alabaré, gloria a Dios cuando los cielos se abrirán Junto a mi Cristo yo estaré, cantaré y alabaré Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Vamos un fuerte aplauso para Cristo Todos, todos Aleluya Aplauda para el Señor Todos contentos, alegres Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya Cristo vive Gloria al Señor, amén Hemos alabado al Señor Ahora sí, póngase de pie Vamos a orar a Dios Y voy a leerles aquí en Salmos Capítulo 86 En el versículo 1, amén Nos dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Inclina, oh Jehová Tu oído y escúchame Porque estoy afligido Y menesteroso Guarda mi alma Porque soy piadoso Salva tú, oh Dios mío A tu siervo que en ti Confía a su nombre Inclina, oh Jehová Tu oído y escúchame Amén Así vamos a orar al Señor A pedir misericordia a nuestro Dios Orar es conversar con Dios Amén Usted que nos visita También ha venido enfermo En esta mañana Ore a Dios El Señor dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y cultas Que tú no conoces Pídale al Señor En esta mañana Y el Señor es el que le va a sanar Amén Gloria al Señor Los hermanos Conocemos las cosas del Señor Vamos a orar por la obra de Dios Vamos a orar también por nuestro pastor Y por toda su familia Oremos Gloria al Señor por la obra de Dios Que está en diferentes lugares Oremos también por las almas Amén Vamos a orar por las almas Para que sigan vendiendo A la casa de Dios Iglesia apente Costa la cosecha Y Dios nos ayude también Para ser salvos Amén Todos levanten su mano Cieren sus ojos Todos vamos a orar al Señor Diciendo Gloria, 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 gloria Gloria, gloria a Dios 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Todos, todos vamos a orar Vamos a orar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor mi Dios De misericordia Inclina tu oído Y escúchame Señor Mírame con piedad, con misericordia Está atento a mis oraciones, a mi clamor Aleluya, aleluya, aleluya Jesús tiene poder Salga demonio Suelta las almas ahora En el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Gloria al Señor Todos digan amén, Señor Jesús Levántense, gloria al Señor Y levante su mano, gloria al Señor Pónganse de pie todos y levante su mano Vamos a cantar un himno para nuestro Dios, amén Cantemos al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Aleluya, aleluya Gracias por su amor Aleluya, aleluya Gracias por su amor Gloria a Dios Damos un fuerte aplauso para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Tome su asiento los hermanos Siéntense Gloria al Señor Siéntense todos Aleluya En estos momentos En estos momentos También ya voy a compartirles De las bendiciones Que el Señor tiene En la iglesia Pentecostal La cosecha Amén Pero para ello Tome su asiento Todos Y voy a preguntar Los que están en la parte de atrás También me escuchan A ver los que están En la parte de atrás Si me escuchan Si me están escuchando Gloria al Señor Aleluya Voy a hablarles Primeramente De esta bendición Que usted ve en mi mano Se llama Campaña de la bendición Y de la victoria Dios lo ha revelado En favor de los problemas Amén Si usted tiene problemas Con su vecino Tiene problemas Con alguna persona Gloria al Señor El día de hoy Ore a Dios Con la campaña Tome la campaña De la bendición Y la victoria Por fe Y voluntariamente Y ore al Señor En favor de ese problema Que usted tiene Gloria al Señor Dios se va a encargar De solucionar ese problema Al tomar la campaña También usted hace Un compromiso Con el Señor Ya Y va a encontrar Donde dice Contribución voluntaria Mensual Ahí nos habla De cuatro cantidades De dos soles De cinco De diez Y de veinte Usted va a elegir Una de las cuatro Cantidades Para apoyar A la obra de Dios Puede elegir Puede elegir la contribución De dos soles Si usted elige La contribución De dos soles Lo va a contribuir Una vez Al mes Y así va a seguir 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 Contribuyendo su campaña Para la obra Para la obra del Señor Entonces Gloria al Señor No deje de contribuir Su campaña Sino siga Contribuyendo Hasta terminarlo todo Una vez que usted Lo termina Ahí usted cumple Con lo que ha prometido A Dios Amén A su nombre Porque si usted Deja de contribuir Posiblemente A su problema Si le solucionó Usted deja de contribuir El problema Va a volver Y va a ser peor Todavía Amén Por eso usted Siga contribuyendo Su campaña Hasta terminarlo Una vez que usted La termina Ahí usted Queda libre Del compromiso Que le hizo al Señor Amén A su nombre Y la campaña Solamente es Para problemas Si usted Tiene problemas Si usted Tiene la fe Usted la toma Voluntariamente Y gratuitamente Ya Pueden pasar Los hermanos Pasen Con la campaña De la bendición La victoria Lo toma Voluntariamente Y por fe Con fe Con fe Tómele usted La campaña Ore a Dios Y va a ver Como Dios Se va a encargar De solucionar Ese problema Que usted tiene Cual sea su problema Sea problema judicial También Sea que usted Tenga un hijo Con un vicio De alcohol De repente Que no No lo puede dejar Tome una campaña Por ese hijo Dios lo va a cambiar Amén Testimonios Acá hay muchísimos Dios ha cambiado A muchos Así Que no podían Dejar el alcohol Dios los ha cambiado Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Ahora si pónganse de pie Todos Y Si ha tomado su campaña Levántelo ahí Arriba Gloria al Señor Vamos a orar a Dios Ya Todos vamos a orar al Señor Cierre sus ojos Oremos al Señor Diciendo Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Ten piedad Señor Ten misericordia Oramos en favor De la campaña De la bendición La victoria Que tú has revelado En favor de los problemas Soluciona los problemas Dios mío De aquella persona Que ha tomado la campaña También Señor Confelo Ha creído Señor Soluciona ese problema Padre Santo Padre Celestial En el nombre Jesús Te lo pido Y a ti Reprendo Su demonio De problemas Sal Demonio De problemas Salga En el nombre Señor Jesús Confirma la bendición Para todos Señor Gracias Dios mío Amén Pueden sentarse Los que van a Contribuir su campaña Pueden pasar Ahí están las hermanas Los hermanos Al lado del púlpito En la parte de atrás También tenemos ahí También hay hermanas Gloria al Señor Que van a anotar Puede acercarse Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios Aleluya Y Contribuye a su campaña Los demás Tomen su asiento Gloria al Señor Vamos a cantar Hignos para nuestro Dios Amén A su nombre A ver todos A su nombre Cantemos al Señor Aleluya Señor Llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro Quiero ver Pásame en la noche El sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre Por la sangre del Cordero Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame Límpiame Llévame en mi equipo Señor Señor Que entrará A tu sacerdote Al lugar Santo Al altar De bronce Y en tu rostro Verás El de limpias El de limpias manos Y puro de corazón Que no ha curado Con engaño Recibirá la salvación Llévame al lugar Santísimo Con la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame Límpiame En mi equipo Preparémonos hermanos El Señor Cuando viene A llevar A su pueblo A la nueva Jerusalén Ciertamente Vente Dice el Señor Sus hijos Están clamando Y Él Se los llevará Llévame Al lugar Santísimo Con la sangre Del Cordero Redentor Llévame Al lugar Santísimo Tócame Límpiame En mi equipo Tócame Límpiame En mi equipo Y a su nombre A su nombre Cantemos otro himno Para el Señor Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré Su nombre Eternamente Y para siempre Cada día Y alabaré Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Grande Es Jehová Jehová Y digno De su reino Alabanza Y su grandeza Inescrutable Cada día Te bendeciré Cada día Te bendeciré Y alabaré Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré Su nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y alabaré Y alabaré Su nombre Y alabaré Eternamente Y para siempre Y alabaré Es Jehová Y digno De su pareja Alabanza Y su grandeza Y alabaré Cada día Te bendeciré Cada día Te bendeciré A su nombre Gloria a Dios Vamos a cantar otro ritmo para el Señor Jehová Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es la fortaleza De mi vida Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es la fortaleza De mi vida Le SABE De quien te bendeciré De quien te bendeciré Jehová es la fortaleza De mi vida De quien te bendeciré Jehová es la fortaleza De mi vida Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no deberá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no deberá mi corazón. Aunque contra mí, no deberá mi corazón. Yo estaré confiado en mi salvador, aunque contra mí, no deberá mi corazón. Yo estaré confiado en mi salvador. De quien temeré, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien temeré, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. A su nombre. Aleluya. Seguimos cantándole. Al Señor. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío, a ti clave y me sanaste. Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío. A ti clave y me sanaste, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Señor. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Señor. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Jehová, Dios mío, Dios mío, a ti clave y me sanaste. Jehová, Dios mío, Jehová, Dios mío, a ti clave y me sanaste. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Dios le bendiga a todos los que han contribuido con su campaña. El Señor es el que le va a ayudar a solucionar su problema. Amén. Tenga fe en el Señor. Pónganse de pie. Vamos a la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 3, versículo 8, en adelante. ¿Ya? Abra su Biblia. Malaquías, capítulo 3, en el versículo 8. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Eso le pertenece al Señor. Si se ganó unos 300 soles, ¿cuánto será su diezmo? 30 soles. Amén. Si se ganó unos 150, su diezmo viene a ser 15 nuevos soles. Amén. Y eso le pertenece al Señor. Y cuando usted cumple con su diezmo, Dios le va a bendecir, como dice en su palabra. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. El Señor dice, trae todos los diezmos al aljolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren esta bendición? Todos. Amén. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir con nuestros diezmos. Amén. Entonces, Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde, y también va a reprender al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien. El campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. El Señor le va a proteger del devorador, y el devorador ya no le va a devorar la bendición que Dios le da a usted. Amén. En la iglesia pentecostal a cosecha, tenemos el carnet diezmista, que también sirve para orar a Dios, llevar un control a nuestro diezmo. Si usted quiere ser un diezmista de la casa de Dios, iglesia pentecostal a cosecha, tóme este carnet diezmista por fe y voluntariamente. Ore a Dios, promete en el Señor cumplir tus diezmos, y Dios te va a bendecir. Amén. Pueden pasar los hermanos, pasen con el carnet diezmista. Usted lo toma voluntariamente y gratuitamente, ¿ya? Gloria al Señor. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. 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 Para glorificar su nombre Levantemos nuestras manos Para glorificar su nombre Y adorar al Rey Jesús Señor Adorar al Rey Jesús Señor Pónganse todos de pie Vamos a orar con el carnet de mixta Para que Dios nos bendiga en el trabajo, en el negocio, en el campo y cultivo Amén Pida al Señor ya para que Dios le bendiga Gloria al Señor Levanta el carnet de mixta Oremos al Señor Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Señor mi Dios, ten misericordia Oramos en favor del carnet de mixta Bendice el trabajo, en el negocio, en el campo y cultivo Señor, ten misericordia, ten piedad Todos los que también prometen cumplir su diezmo Señor, bendícelo Dios mío Ábreles las puertas de un trabajo Señor, bendice su trabajo, su negocio, en el campo y cultivo Bendícenos Dios mío Y reprendo los demonios Reprende espíritu de orador y miseria Salga espíritu inmundo Salga ahora Salga En el nombre Señor Jesús Amén Muy bien, los que van a cumplir con su diezmo pueden pasar también Los demás tomen su asiento Siéntense para alabar a nuestro Dios Aleluya Vamos a cantar himno para nuestro Dios Amén Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Amén Amén Vamos a cantar Gloria al Señor Cristo Cristo Jesús Tus juicios ya están cerca ¿Qué será de mí, oh Señor? Todavía hay almas que salvar 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 Que no hay almas que salvar Es difícil Caminar Esta senda, oh Señor Tomado de tus manos Mis pies en tus huellas Caminaré Esta senda, oh Señor Cristo Jesús, tus juicios ya están cerca, ¿qué será de mí, oh Señor? No, todavía hay almas que salvar, había y almas que salvar, hermano no desmayes, vamos a la lucha, Jesús es nuestro capitán, vamos rescatemos a las almas perdidas, cumpliremos con nuestra misión, Cristo Jesús, tus juicios ya están cerca, ¿qué será de mí, oh Señor? Todavía hay almas que salvar, todavía hay almas que salvar, todavía hay almas que salvar. A su nombre, vamos a cantar otro himno en el dinario, Gloria al Señor, en la página 38, ¿ya? Tiene su dinario, abra su dinario, Gloria al Señor, en la página 38. Cantemos al Señor. El fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador, que Dios nos promedió, al mundo desendió. El fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador, que Dios nos promedió, al mundo desendió. No quiere lo que Dios nos promedió, decir que vino ya el fiel Consolador, la noche ya pasó, y al fin brilló la luz, que vino a disipar las sombras del temor. Así del fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador, que Dios nos promedió, al mundo desendió. No quiere lo que Dios nos promedió, al mundo desendió, al mundo desendió. No quiere lo que Dios nos promedió, al mundo desendió, al mundo desendió. No quiere lo que Dios nos promedió, al mundo desendió, al mundo desendió. Así que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió al mundo de ese Dios. Oh, quiere lo que esté, así que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador. La imagen celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió al mundo de ese Dios. Oh, quiere lo que esté, así que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? A ver, levante la mano. Damos un fuerte aplauso para Cristo Jesús, aleluya. Todos, 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 alaben al Señor. Aleluya, Cristo vive, Cristo salva, no se duerma. Gloria a Dios. Seguimos cantándole al Señor. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, Más cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz, el mundo dejé para andar en la luz. Como en tinieblas llamar, el mundo dejé para seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Que amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor, De todo este mundo la luz, es Cristo mi buen salvador. El mundo dejé para andar en la luz, el mundo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas llamar, el mundo dejé para seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la luz. No moro en tinieblas llamar, el mundo dejé para seguir a Jesús, y vivo en la luz. Y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecado, no vagues a ciegas llamar. Si ven a Jesús, nuestro gran salvador. No moro en tinieblas llamar, el mundo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas llamar, el mundo dejé para seguir a Jesús, y vivo en la luz. No moro en tinieblas llamar, el mundo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas llamar, el mundo dejé para andar en la luz. Amén. No moro en tinieblas llamar, el mundo dejé para andar en la luz. Amén. 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 Dios le bendiga a todos los que han cumplido con su diezmo, Dios le multiplique y Dios le dé bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos nosotros en estos momentos a alabar a nuestro Dios, mientras se hace presente también el servo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, quien va a estar presente con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor, vamos a alabar nosotros a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Y a su nombre, a su nombre, cantemos al Señor. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Aquí estaré, a la casa de Jehová, tiremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová, tiremos. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Tal cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová. Y creemos, tal cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Tal cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová. Y vemos el cielo y la tierra pasará. Más tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará. Más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. El cielo y la tierra pasará. Más tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará. Más tu palabra no pasará. No, 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 no pasará No, 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 no pasará Ni en el cielo, ni en la piel, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la piel, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Porque es el nombre, sobre todo el nombre Es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre Es el nombre victorioso de Jesús Ni en el cielo, ni en la piel, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la piel, ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús Porque es el nombre, sobre todo el nombre Es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre Es el nombre victorioso de Jesús Avivamiento, avivamiento Avivamiento, venimos al Señor Avivamiento, avivamiento, venimos al Señor Manda tu cuerpo, manda su luz Manda los dones, el Espíritu Aleluya Aleluya Manda tu luz, manda los dones, el Espíritu Estamos buscando un avivamiento Estamos viviendo, que va a tener el poder El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo, Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo, Espíritu de Dios Cristo nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto al signo de la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiembla, debemos de cantar Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiembla, debemos de cantar Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni mi Padre, ni mi Padre, nadie lo apagará Manda fuego, santifícame, Señor Manda fuego, santifícame, Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí es morir, para mí es morir, es vivir Para mí es morir, es vivir No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí es morir, es vivir Para mí es morir, es vivir Para mí es morir, es vivir Aleluya Oh Jehová, Señor nuestro Glorioso es tu nombre En toda la tierra, oh Señor Oh Jehová, Señor nuestro Glorioso es tu nombre Mi Señor, taparé, oh mi Señor Oh la grandeza de su amor Oh la grandeza de su amor Y alabaré, oh mi Señor Y alabaré, oh mi Señor Oh la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Cuando miro yo a los cielos La luna y las estrellas Te pregunto, ¿qué es el hombre, oh Señor? Cuando miro yo a los cielos Y alabaré, oh mi Señor Y alabaré, oh mi Señor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Gloria a Dios